Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Alice Soto le va a regalar su jersey a una de las chicas que están aquí Wow, no, por eso eres mi ídola Alice, por eso eres mi ídola Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info No, de verdad que Alice Soto es mi ídola Más información www.mesmerism.info